No puedo dejar de admitir eso, Luis. Duro es el proceso, más cuando hay cuestiones políticas y ahora con lo que estamos viendo se explica por qué es tan peligroso ser sometido a la justicia en Paraguay, ¿verdad? Los muchachos te dicen, sometete a la justicia y no te hay nada que esconder. Bueno, el problema es que te pueden jugar de esa manera, ¿no? Y bueno, pero estamos bien con Males, con los chicos, fueron tres años. ¿Vos sabés que mi sentencia absolutoria salió justo el día en que cumplíamos tres años del allanamiento a la municipalidad? El mismo día, 19 de diciembre de 2019, salió la sentencia el 19 de diciembre de 2022. Tres años. Primero quiero explicar esto de muy importante. Esos datos que están apareciendo... Están en la carpeta fiscal. Claro, o sea, es un teléfono que él presentó. Sí, es un teléfono. No es que se... No es que se... No sé cómo entendés, pero la gente importante que lo entienda. No es que se hackeó, no es que fue una investigación, no. Él entregó como parte lo que él quería usar para pruebas en contra mía en el juicio. Dicho sea paso, no sirvió de nada, se presentó, se habló ahí, porque se presentó una parte que era la vinculada con mi caso. Pero había sido que, ni yo lo sabía, la verdad que yo soy uno de los más sorprendidos, se descargó todo. Inclusive lo que se borra se descarga. Claro, porque eso ocurrió así. Él entregó el teléfono, él había borrado todo esto. Sí, aparentemente. Pero después los técnicos de la Fiscalía, pues esto es lo que a mí me informaron, los técnicos de la Fiscalía... Trajeron completo. Trajeron completo y está en la carpeta fiscal en el séptimo piso del Poder Judicial. Tiene cada parte, inclusive. Está ahí en la carpeta. Y esto es lo que se publicó. Sí. Y bueno, nada. A ver, esta es una historia tan larga que no quiero también perder tanto tiempo. Voy a sintetizarte con lo siguiente. Él tenía un planteo de que había que pagarle un dinero. Yo nunca entendí por qué o para qué. Una suerte de indemnización comenzó a exigir. Llevó algunos programas de televisión, inclusive, te acordarás, Rodolfo González, Bruno Massi. No pasaba nada. Hasta que, por lo que vemos ahora, se consiguió, digamos, el apoyo necesario para echar a andar esto. Se consiguió una fiscala que se anime a allanar una municipalidad. Se consiguió el concurso político necesario y el apoyo. Y por lo que ahora sabemos, la idea era varios frentes. Caso EMPO, caso de lesión de confianza y caso también coacción, supuestamente. De esos tres casos que ellos impulsaron, ahora vemos cómo lo hicieron. Uno ya salió con absolución. El otro está todavía esperando este año un juicio. Es un caso más insólito porque se habla de que yo le mandé advertir algo a través de terceros. En la grabación no aparece ni mi nombre. Yo me sentí muy mal el día del allanamiento. Yo evalué mi situación. Hablé mucho con Male. Por supuesto, hay sectores políticos que dicen, no, aguantá, vamos a resistir, vamos a aguantar. Pero yo ahora agradezco haber renunciado porque ahí sí que hubiese sido una muerte lenta. Y por lo que vemos ahora, con una conspiración tan brutal, hasta virulenta. Yo ya sabía que no tenía el apoyo en la Junta. Esto ya se había hablado también en Cámara de Diputados. Estaba todo organizado para que en tres o cuatro o cinco días termine todo. Entonces, no fue fácil ir al día siguiente y decir renuncio. A la noche le dije a Male, terminó. Y ella me aceptó también por los chicos también. Yo tenía en ese momento dos chicos muy pequeños, ahora ya son más grandes. Ese momento fue difícil. Y fue muy difícil también toda esa etapa posterior a la imputación porque me hacían llegar también posibilidades como que me hagan prisión preventiva, de que me hallan en la casa. Yo me recuerdo a mí mismo caminando por mi casa, mirando la cámara de seguridad, si no venían a buscarme, ¿verdad? Yo tuve un anabogado, pero también, no sé, a veces digo, qué suerte tuve. O yo creo en Dios, ¿viste? Y digo, Dios, Dios no me soltó la mano. Porque no tenía plata, no tengo plata, no tenía respaldo político, no tengo un partido liberal, un partido colorado que por lo menos haga un lobby. Éramos Guillermo, yo y mis amigos más cercanos, compañeros de colegio de primer grado. Monéco López era mi consejero principal en estos tres años de llanura. Julio Cauriza. Y con eso salimos a flote. Nos tocó un tribunal impecable, irrefutable, altamente capacitado en lo técnico y también, eso sí, quizá el único acierto que pongo de mi lado es que los administradores que yo tuve tenían todo ordenado, los procesos que se cuestionaron. Si faltaba un papel, no te quepa la menor duda que me liquidaban. Estaba todo. Se demostró todo en juicio durante seis meses. Entonces, sí, es un mensaje que ellos pueden hacer, un metro que no existe y no pasa nada. No hay ningún procesado, no hay ningún acusado. Ellos pueden hacer. Pero si vos te metes, Luis, te van a liquidar.